Un juez de control vinculó a proceso penal a Carlos Alberto N. de 25 años de edad y Juan Pablo N. de 19 años de edad por su probable participación en el homicidio del Vicente. Además, como medida cautelar, el juez les dictó seis meses de prisión preventiva oficiosa y dio un plazo al Ministerio Público de cuatro meses. Para el cierre de investigación, el pasado el 17 de diciembre Vicente fue reportado como por sus familiares como desaparecido. Luego de acudir a carretera El Salto, en su cruce con la carretera Chapala, en la localidad de La Alameda, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, a una cita con la finalidad de vender un vehículo de La marca Volkswagen, tipo Gol, modelo 2009, color negro Con el pretexto de probar el vehículo, los imputados se subieron Con la víctima y momentos después sacaron una pistola y dispararon en contra de Vicente El cuerpo fue abandonado en Un canal de aguas en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde el 26 de diciembre fue encontrado Sociedad desaparece Estudiante de la UDEG Es el segundo en una cita